Santa María Virgen, Madre de la Compañía de Jesús. Todos los 22 de abril se celebra la fiesta de Santa María Virgen, Madre de la Compañía de Jesús. Esta celebración tiene su origen en 1541 cuando los primeros jesuitas hicieron los votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia ante esta imagen en la Basílica Romana de San Pablo de Estramuros. San Ignacio escribió, Cuando llegamos a San Pablo los seis nos confesamos, unos a otros. Se decidió que Íñigo dijese misa en la iglesia, y que los otros recibiesen el Santísimo Sacramento de sus manos, haciendo sus votos de la siguiente forma, Ignacio diciendo misa y justo antes de la comunión, sosteniendo un papel con la fórmula de los votos, se volvió hacia sus compañeros que estaban arrodillados, y pronunció las palabras de los votos. Después de decirlas, comulgó recibiendo el cuerpo de Cristo. Cuando terminó de consumir colocó las cinco hostias consagradas en la patena y se volvió hacia sus compañeros. Cada uno tomó el texto de los votos en su mano y dijo en voz alta las palabras. Cuando el primero terminó, recibió el cuerpo de Cristo. Luego, por turnos, los demás hicieron lo mismo. La misa tuvo lugar en el altar de la Virgen, en el que estaba reservado el Santísimo Sacramento. Cuando acabó la misa, después de orar ante los otros altares, regresaron al altar mayor, donde todos se acercaron a Íñigo. Le dieron un abrazo y el beso de la paz, con mucha devoción, sentimiento y lágrimas, así finalizaron la ceremonia de los votos y él dieron comienzo a su vocación. Unos meses antes, el 27 de septiembre de 1540, Paulo III había aprobado la fórmula de la Compañía de Jesús y concedido licencia para hacer sus constituciones. Oración de la fiesta de Santa María, Madre de la Compañía de Jesús. Dios Omnipotente y Eterno. Tú que has enviado tu palabra al mundo. Haciéndola nacer de María, la Virgen. Confírmanos como servidores de esa misma palabra. En la compañía de tu Hijo. Consagrada a ti delante de Santa María. Nuestra Madre. Amén. Amén. Amén.